Más recientemente han divulgado a los cuatro vientos que Navarra estaba quedándose rezagada en materia de autogobierno con motivo del acuerdo de financiación autonómica entre el gobierno de España y las comunidades autónomas. Eso sencillamente es increíble y nada ajustado a la realidad. Han pasado tan solo dos años desde las elecciones autonómicas y el discurso de Navay ha derivado en posturas muy radicales. Nada queda de la moderación preelectoral. En aquellos tiempos se escondieron las sicurriñas y ahora incumplen un día sí y otro también la ley de símbolos reivindicando esta como su bandera. Se les ha caído la careta. La gota que ha colmado el vaso han sido las declaraciones de Aralar en las que expresaban su no apoyo a las fuerzas y cuerpas de seguridad y lo derivado del cumplimiento de la ley de partidos. Unas posturas radicalmente totalitarias y antidemocráticas que provocaron nuestra sorpresa y nuestra crítica. La actuación de Navay permitiendo el protagonismo de ANV en el cohete de Bergezar ha sido el último despropósito. En estas condiciones y con estos hechos, Navay no está en disposición de sumar apoyos contra el terrorismo y por eso pedimos a los nacionalistas que integran a Navay de todo tipo y condición que reflexionen sobre cuál será finalmente la postura oficial de la coalición en el Parlamento sobre este asunto. El PSN está dispuesto a hacer esfuerzos, a dejar de lado diferencias y centrarse en lo esencial. Los nacionalistas deben aclarar si también están dispuestos a esa reflexión o si prefieren seguir radicalizando su discurso. Las soluciones, como os estaba diciendo que aplican, son que las soluciones que aportan son sencillamente inaplicables por su falta de rigor y por ser ajenas a las realidades de la sociedad. La verdad es que con sus actuaciones y propuestas nos demuestran diariamente que no les preocupan los problemas de los ciudadanos si nos demandan y reivindicaciones nacionalistas. En definitiva, compañeros, hay un radical antagonismo entre lo que impera en sus posiciones políticas y lo que demanda la sociedad. No son una alternativa creíble. Frente al conformismo de los conservadores de UPN, por un lado, y el catastrofismo y radicalización de los nacionalistas vascos, por otro, el PSN disfruta de una situación de centralidad política, producto de una estrategia clara y nítida y de un grado de fortaleza interna encomiable, que nos permite hacer análisis mesurados y críticos para encontrar el avance y ofertar soluciones. La izquierda, por naturaleza, debe ser crítica. Antes he hecho algunas referencias a la economía y a las políticas sociales, que nos llevan a la inexorable conclusión de que las cosas pueden ir mejor, que hay muchísimo campo de mejora. Podemos decir esto porque las potencialidades de la comunidad foral no están aprovechadas al máximo. Navarra tiene un tejido productivo fuerte. Hay unos buenos empresarios con capacidad de emprender. Dicho lo cual, es importante favorecer unas condiciones para que nuestras empresas puedan ser más competitivas. Así, la suficiencia energética, el acceso a las nuevas tecnologías o una mayor cualificación a la mano de obra son imprescindibles. Las trabas burocráticas deben ir disminuyendo para que los emprendedores puedan realizar sus objetivos con mayor facilidad. Una debilidad que tenemos es que las grandes empresas del sector industrial tienen los centros de decisión fuera, no ya de Navarra, sino de España, exceptuando con carácter general el sector agroalimentario. La concertación social puede ser claramente mejorable, pues los sindicatos están reclamando una mayor implicación y una mejora en el talante del Gobierno. Los servicios públicos deben ser más ágiles y deben estar más cercanos a los ciudadanos. Todos hemos sufrido el rigor de las trabas burocráticas y la demora en alguna de las atenciones de nuestras necesidades. Como muestra, podemos hablar de la lista de espera o la plena aplicación en Navarra de la ley de dependencia. El achicamiento de la importancia del sector público es una cuestión que para mí tiene una especial importancia. Ver cómo se incrementan los convenios sanitarios o los conciertos en materia de servicios sociales con entidades privadas, mientras la sanidad pública o los servicios sociales públicos no mejoran. Mirar cómo el sector educativo no avanza como es deseable en comparación con el sector privado. Observar el tratamiento que se da a la universidad pública me produce una seria preocupación. Apostar por lo público, compañeros y compañeras, significa que lo de todos es de todos, no para unos pocos. Se le está otorgando al sector público un papel secundario, cuando no vicario del sector privado, en lo referente a la prestación de servicios básicos y esenciales. Si se avanza en la línea de los postulados liberal-conservadores, al estilo de lo que preconiza la presidenta madrileña Aguirre, la sociedad navarra, como la madrileña, tendrá cada vez una brecha social más grande y unos servicios de peor calidad. También, como no, no puedo olvidarme otra realidad existente en la comunidad foral. Las mujeres navarras no tienen la extensión de derechos que tienen las de otras comunidades de España. En Navarra no se puede interrumpir voluntariamente el embarazo, de acuerdo con los supuestos despenalizados. Es un déficit que se pretende encubrir con la excusa de la objeción de conciencia de los facultativos, cuando en el fondo subyace una decisión política. Yo deseo que ninguna mujer tenga que abortar, pero si las circunstancias lo demandan, yo quiero que lo hagan con todas las garantías y en su tierra, no fuera de Navarra, como si fueran unas proscritas o desterradas. Compañeros y compañeras, pensando en clave de futuro, os he de confesar que hay en Navarra un capital humano relativamente bien formado, donde abundan los universitarios, donde hay, por el contrario, una carencia en la FP, y donde es preciso mejorar las relaciones entre los ámbitos educativos y los empresariales. Es preciso mejorar los ratios de resultados y de formación de los estudiantes. No nos podemos recrear con que estamos mejor que otros. Necesitamos estar igual que los mejores en el ámbito europeo. Si nos quedamos en la mera autocomplacencia, corremos el riesgo de morir de éxito, y eso solo nos lleva a la mediocridad. Basta, por tanto, de mediocridad. Hay que salir del letargo. Queremos alcanzar los primeros puestos, y para eso hace falta empuje, ánimo, tesón y una mirada puesta en el futuro. Las cosas son netamente mejorables. Tenemos muchas posibilidades, pero es preciso huir del conformismo y del catastrofismo. La sociedad navarra puede avanzar. Tengo plena confianza en ella. Podemos salir de esta situación con mejoras instanciales. Es una oportunidad. Solo es preciso poner todas las potencialidades y todas las fortalezas a funcionar. Voy a ser sincero. No hay que disfrazar lo que nos espera, que no es otra cosa que esfuerzo y trabajo para que Navarra prospere. La autocomplacencia no es sincera. Es simplemente un disfraz. Es preciso, por tanto, proponer a los navarros y a las navarras una alternativa de progreso social a lo actual que ya dura muchos años. Los socialistas debemos de huir de dogmas gastados que sofocan la ilusión y, ante todo, dirigirnos con ideas a la ciudadanía. Nuestra fortaleza, nuestra verdadera fortaleza, es la solidez ideológica con la que afrontamos los problemas y proponemos las soluciones. En unos tiempos donde se han preconizado planteamientos que rechazan la vigencia de las ideologías, nosotros las debemos de poner en valor, pues son las que consiguen que las cosas se mueven y avancen. Sencillamente, no es lo mismo una ideología progresista que una conservadora, ya que la importancia que unos y otros damos a unos determinados valores no es la misma. Los retos pueden ser nuevos, los útiles con los que los afrontemos también, pero los valores de los que depende el éxito para alcanzarlos son viejos. Hablando de valores, para los progresistas, los valores como la democracia, la igualdad y la cultura del esfuerzo son fundamentales. La democracia porque es el sistema que mayor garantía se ofrece para que la ciudadanía tenga posibilidad de dirigir sus destinos, porque es la que garantiza la pluralidad política y otorga unos derechos y libertades individuales que ningún otro sistema protege. La igualdad porque es la que permite que todas las personas puedan desarrollarse sin mayores cortapisas y puedan ser libres. Con la desigualdad no hay libertad porque el más fuerte se impone al débil, el débil siempre estaría sometido. Es necesario también volver a instalarse en la cultura del esfuerzo, será lo que nos permita evolucionar. Avanzar. Navarra no se puede construir desde los atajos, desde lo fácil. Navarra se construye con el esfuerzo colectivo de ciudadanos y ciudadanas anónimos, cuyos trabajos pasan en muchas ocasiones inadvertidos. Esa gran parte de la sociedad navarra es la que permitirá proyectarnos hacia un futuro de mayor bienestar.